por lluvias y abandono del gobierno se convierten en verdaderas trochas las vías de Santander y Norte de Santander. Los llamados pasos malos se convierten en una tortura a recorrer esta clase de vías en el departamento. Habitantes de San Vicente, Chucurí, Málaga y Charalá son algunos que manifiestan problemas a la hora de transportar sus productos y dirigirse a otras zonas del departamento. Algunas de estas vías llevan casi ocho décadas en abandono. Y una de las vías que se encuentran en total abandono es la que conduce de Suratá a California. Cerca de 7.6 kilómetros entraron en estudios preliminares, pero aún las obras no inician. Vamos con Edgar Osma para saber qué pasa con esta vía. Edgar. Buenas tardes, Juliet. Sí, efectivamente, hay un retraso en la construcción, en la pavimentación de esta vía Suratá, California. Hay problemas porque la contratación que se tiene que dar con maquinaria pesada y con personal de la zona y con volquetas no se ha dado. Los precios no compensan los recorridos y no queda utilidad para la gente en la región. Este es el informe que hemos preparado para Oriente Noticias. Ante el incumplimiento en el inicio de la pavimentación de la vía Suratá, California, el Consejo Municipal de California organizó una reunión para conciliar la problemática existente. Una de las preocupaciones como presidente del Consejo y líder de la Comunidad de California fue el gestor de reunir la interventoría a la parte administrativa del proyecto de pavimentación carretera Suratá, California, junto con el señor alcalde de Suratá y Consejo Municipal de California para aclarar dudas sobre el proyecto que nos beneficia a estos dos municipios en la parte de pavimentación. Aspectos técnicos y la contratación de maquinaria y personal de la región frenan el desarrollo de esta obra. Nosotros no queremos que pase lo que ocurrió en proyectos o en contratos anteriores. Pavimentación Bucaramanga-Matanza, 45 kilómetros, actualmente hay nueve sin pavimentar. Pavimentación de Matanza-Suratá, ocho kilómetros, actualmente hay cuatro sin pavimentar. Es importante que la interventoría y el Instituto Nacional de Vías le hagan un seguimiento riguroso para que se cumpla el propósito general y no vaya a pasar lo que pasó en otros contratos de no ejecutarse el contrato totalmente por la pérdida de tiempo y después justificando algunas pérdidas en otras cosas que no son del mismo, de resorte directo del contrato. Ante los retrasos, la interventoría de la obra tomó la decisión de multar a la contratista Atlas 13. A finales de marzo el contrato ha debido iniciar su etapa constructiva, es decir, llevamos prácticamente dos meses de atraso. En este momento ya ha superado varias etapas que hay que cumplir para la solicitud de un proceso de sanción y de multa que el INVIAS, que es la entidad contratante, tiene previsto. Si no es hoy, mañana la interventoría estará presentando ya en sí la solicitud de que se apliquen las multas correspondientes al contrato. El jueves 16, en el municipio de California, el Consejo Municipal citó una nueva reunión, esta vez con INVIAS. Y dentro de los tramos de malla vial que se encuentran en deterioro, se conduce a la vía de Curos a Málaga, también de Carcacía, Málaga y San Gil, Charalá. Aunque la vía que conduce de Curos a Málaga ha tenido inversiones cercanas de los 200 mil millones de pesos, aún los habitantes de esta zona continúan caminando por estas vías totalmente destapadas. Edgar Ormas, cuéntanos un poco acerca justamente de la vía de Suratá, California. Sí, Julián, no es solamente la pavimentación que se tiene que hacer de Suratá, California, que ya está contratada. Hay otros tramos que tienen dificultad. Bucaramanga-Matanza, donde la bancada prácticamente se está desprendiendo. De igual manera, Matanza-Suratá, que tiene muchos tramos sin pavimentar. Aquí es importante mirar todo el trabajo que están haciendo las autoridades de la zona. Están trabajando las alcaldías, están trabajando los concejales y las comunidades para lograr desempantanar todo este proceso legal para poder iniciar las pavimentaciones. Justamente otra de las vías que también se encuentran en total deterioro es la vía de Santa Elena. Edgar Osma, ¿qué ha pasado justamente en ese lugar? Con Santa Elena de Lopón, pues, Oriente Noticias, tuve la oportunidad de recorrerlo hace poco. Las vías son desastrosas, son trochas prácticamente, y se requiere para una región tan rica como esta, pues, que haya vías para que haya desarrollo. Este es el informe que hemos complementado hoy en este especial sobre vías en Oriente Noticias. Así, están las vías internas de Santa Elena de Lopón, en Santander. Esta vía es la vía principal que comunica el corregimiento de Laragua con el corregimiento de San Juan Bosco de la Verde. Como ustedes lo pueden observar, es una vía que realmente necesita inversión por parte del gobierno departamental, por parte del gobierno nacional, porque nuestros campesinos tienen que vivir esto día a día. Estas dificultades que viven son las que han llevado a que muchos de nuestros habitantes se desplacen a las grandes ciudades, tristemente, en la mayoría de los casos, a engrosar la fila de desempleados. Este es un municipio con 41 años de historia, pero sus vías están en mal estado, como este puente en la ruta a Plan de Álvarez. Esta ha sido la limitante más grande para que todos nuestros productores campesinos puedan sacar sus productos. Acá es un puente muy inestable, se encuentran pésimas condiciones, como ustedes lo pueden observar, y estamos haciendo el llamado al gobierno departamental y nacional para que nos colabore con esta importante obra. Esta obra está aproximadamente a un valor de unos 8 mil millones de pesos. tristemente no contamos ni con el estudio ni con el proyecto, pero realmente es un clamor del pueblo santa del enero para que nos colaboren. El peligro es como usted bien lo ve, de allá cayó un carro, se abrió mucho, se salió de la línea y quedó ahí colgando. El alcalde Alexis Parra sabe que solo con buenas vías llegará el desarrollo. 1 y 9 de la tarde, ya la mayor parte de la vía que comunica a Caracas con Enciso se encuentra en malas condiciones. Los habitantes esperan que llegue la maquinaria, mientras los transportadores por su propia cuenta intentan recuperar la vía. Esta carretera se encuentra en mal estado en su totalidad desde el municipio Enciso a Caracasí. Los arreglos los debe hacer el gobierno departamental, pero la tiene sumida en el abandono. El mantenimiento corre por cuenta de los transportadores. Hace siete años estamos con ese calvario donde una sola persona es la que nos está impidiendo el arreglo de esa carretera. Todos los arreglos dos veces al año los hemos hecho de cuenta de nosotros, los transportadores. Por el abandono en que se encuentra esta vía, los transportadores y la comunidad no creen en el pronto actuar de las autoridades viales del departamento para restablecer el paso que en este momento afecta a gran parte de los habitantes del municipio de Caracasí por la pérdida de la banca en el sector conocido como la Peña del Chulo. La situación es muy complicada, pues gracias a ellos hasta el momento no ha pasado ningún accidente, pero así como sigue el paso, que Dios no quiera, si las autoridades no toman, no toman cartas en el asunto, puede suceder algo. Es así que los usuarios de la vía tomaron la decisión de actuar por sus propios medios para habilitar el paso, aunque sea para vehículos pequeños. Con el esfuerzo de los compañeros, transportadores, gente, los mismos vecinos, campesinos, que saben lo que se sufre para sacar la cosecha, hemos hecho un esfuerzo y hemos tratado de arreglar prácticamente como a la fuerza. Los pasajeros se arriesgan a exponer sus propias vidas desde el mismo momento en que se suben a los vehículos, debido a que por el lugar no hay paso para carro grande. Las personas deben acomodarse como puedan en los pequeños vehículos que pueden transitar por allí y al llegar al lugar afectado, deben bajarse para pasar a pie y esperar la aventura del conductor que hace todo tipo de maniobra para lograr pasar sin inconvenientes y posteriormente los pasajeros vuelven a subirse para continuar el viaje y tratar de llegar a los lugares de destino. Y varios derrumbes fueron despejados por invías con el apoyo de la alcaldía de Toledo para rehabilitar el paso en la soberanía que se había afectado por la lluvia durante el pasado fin de semana, donde una misión médica fue víctima de los deslizamientos, obligando así a una evacuación de los pacientes de tres ambulancias. Encontramos trabajando en tres frentes de trabajo, uno de San Bernardo a la Quebrada del Oro, otro de Puente Nuevo a la Lejía y otro entre Puente Nuevo y San Bernardo. Muchísimas gracias a Invías por el esfuerzo que hace, gracias a Evelio Valencia, al alcalde del municipio de La Bateca que ha estado muy al frente, a los empresarios, a toda la gente que nos ha ayudado, de verdad, mil gracias. Yo creo que hoy ya solucionamos esta emergencia de los primeros aguaceros, de las primeras noticias de la ola invernal que se nos viene. Debido a esta situación, son los usuarios de la vía los más afectados, como fue el caso de tres pacientes provenientes de Arauca, que cuando eran transportados en ambulancia, quedaron en medio de los derrumbes y con el apoyo del Ejército Nacional, se logró que se evacuaran de la zona de riesgo. Yo creo que la oportunidad también de llamar la atención del gobierno nacional, del gobierno departamental, también agradecerle por el apoyo que ha tenido el señor gobernador en esta lucha y que estamos brindando desde los municipios para poder llamar la atención del gobierno, para que de una buena vez solucionemos el problema de esta trocha de la soberanía, que la gente del oriente colombiano estamos todos los días sufriendo la necesidad de esta gran vía.